Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Grita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Bueno, amigos, tenemos la cuenta de un YouTuber, amigos, vamos a revisarles. Supuestamente es la mejor cuenta hasta ahora, así que amigos, la vamos a ver. Ya sabés, dale like, suscríbete y activa la campanita. Empezamos. Bueno, amigos, estamos en la cuenta de mi amigo West Immortal, que me dijeron que es la mejor cuenta. Una cosa importante, vayan al canal de mi amigo West Immortal, lo ayudamos ahí a que consiga un par de suscriptores, denle like a todos los videos y demás. Así que, si querés, amigos, se pueden suscribir en la descripción, igual les vamos a dejar lo que es el link del canal. Y, supuestamente, me dijeron los chicos, anda porque es la mejor cuenta. Bueno, amigos, tiene 1.53 OT, bueno, amigos, no sé cuántos TO tiene. Pero, bueno, me dijo que es top de no sé cuánto de Yen, top de tiempo y top de mi abuela la pocha. Así que, antes que eso, quiero ver el tema del tiempo. A ver, amigos, el tema del tiempo, si es así. A ver, ¿dónde está la isla? Acá, super isla. Vamos, amigos, a ver, amigos, una cosa importante antes que me olvide, escuchá. Hemos creado un grupo de WhatsApp, no, un canal de WhatsApp, no se van a ver los números de teléfono, así que tranquilos, se pueden unir ahí, mandamos memes y demás. Yo solo puedo hablar y no se ven los números, así que en la descripción, amigos, te voy a dejar lo que es el grupo, sí, el canal de... Como tiene Auronplay, como tienen todos, pero bueno, hemos creado el nuestro, así que si querés unirte, te puedes unir, está bueno, está bueno. Entonces, siguiendo. A ver, me dijo esto de qué es, para, damos un segundo que las pets son muy grandes. Esto de Robux, esto es de tiempo, ¿no? A ver, amigos, top 6 de tiempo, amigos, top, amigos, top de mi abuela, me voy a hacer una fotito, fotito, ahí, para la miniatura, excelente. Bien, eh, acá tenemos lo que es, eh, no, esto no, de Jen, amigos, top 3 de Jen, amigos, top 3 de Jen, este, 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 este pío viejo, porque lo que, amigos, yo miro videos de, yo miro de vez en cuando, para aprender, sí. Eh, amigos, top 1 de, top 1 de DPS. Top 1 de DPS. Ah, pero que, de acá. Pará, es top 1 de DPS de, 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 ah, pero es top 1 de DPS de acá, o, o mundial. Amigos, es top 1 de acá o mundial. No, no, este pibe está loco. Este pibe está loco. Este pibe está loco. Eh, bueno, vamos, amigos, eh, a empezar. A ver, tiene 17 mil horas. Pero, ¿qué juego, amigo, juega de, de, de que sale el juego? 17 mil horas. 17K de horas. Ha conseguido lo que es, eh, bueno, una banda de Jen. Ha abierto 2 billones de estrellas. Ha, eh, gastado 158K de Robux. Bueno. Y no somos top de Robux. A ver. Top de Robux. 158K. Estamos ahí. Estás ahí, eh. Igual, casi lo mismo hemos gastado, eh. Eh, DPS máximo 2BO. Ah, un poquito menos que el chico de ayer. Eh, DPS 2BO. Raid es 8.64. Dungeon 7.55. Ha conseguido la 3.67 del, eh, del Infinity. Eh, y demás. Le falta conseguir lo que es. Pero. No, pero West Immortal, conseguíme esto que me vuelvo loco. Conseguímelo. Eh, conseguíme esto, amigo. Me gustaría conseguírtelo, eh. Me gustaría conseguírtelo, amigo. Es que, por favor. Conseguíme esto porque me vuelvo loco. Conseguíme esto. A ver. Eh. No tenés ninguno, ¿no? Es que se lo voy a conseguir, amigo. Es que se lo voy a... No, para, 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 para. Eh. Es que, es que me, 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 me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Eh, mítico, Shiny. Es que me pongo nervioso. Eh, no, perdón, perdón. Eh, perdón, eh. Damos un segundito. Autocel. Es que me pongo nervioso. Ahí va. Mítico, Shiny. Eh, automático. A ver si consigo, aunque sea. Ah, no sale mítico. Bueno, no somos mítico común. Ah, no, qué pavo. Me pongo una, una poción. Perdón, eh. Ya sé que, pero son cinco niveles de incubadora. Te voy a ayudar. Eh, ¿por qué no se van Shiny? Ah, porque lo tengo a automender. Dame un segundo. Claro, lo tengo a automender. Qué pavo, ¿eh? Ahora sí. Eh, a ver. Trece. Amigo, déjame, déjame, por favor. Déjame hacerte esto. ¿Uno de cinco? Bueno, ahí está. Ya está. Listo. Ahora tengo cinco niveles más. Perdón, eh. West is Mortal, pero te juro que tenía ganas de hacerlo. Tenía muchas ganas de hacerlo, amigo. Tenía muchas ganas de hacerlo. Eh, disculpame. Ahora vamos a verlo. Mira, cinco niveles más. Toma. West is Mortal, guapo. Bien. Eh, ahora ahí seguimos, amigo. Es que me trabé, amigos. Me trabé con el West is Mortal. Eh, full picado. Te voy a poner un par de incubadora más. Ahí está. Y, tuqui. Bien. Al máximo. Sí. Eh, a ver. Auras. ¿Qué tenemos? Tiene tres auras. Eh, carmesín. Dark clock. Y erupción. ¿Sí? Eh, le faltan. Bueno, yo tengo cinco. Los otros tres nuevos. No sé cuáles son, eh. No me tocaron, amigos. Todavía. Todavía, amigos. No me ha tocado. Eh, ¿qué más tenemos? Bueno, a ver. Mochila. 250 de esto. 6 Shiny. 110. Bien. 120. Ay, pues es inmortal. Ay. Cómo me gustaría tener esto. Eh, para mi coso. Eh, 58. 173. Pim, pum, pam. 315. 102. Eh. Rango C. AZ. 21. Bueno, no sé. Picado, eh. 678. Bueno. Bien. Fire. Eh, 13k de esto. 250. 24. De los heavily. 10k de esto. Y bueno. Obviamente tiene lo que es el dupe. Excelente. Vamos a la parte importante, ¿sí? Bueno, tiene todas las monturas. Ya sabemos. Muy picado. Eh, importante. A ver. De tiempo. Full. Bueno, vemos. Tiene mucho lo que es, eh. Interestelar. No sabía que, digamos. No me acordaba que era para lo que es tiempo. Tiempo. Tiene todos los... Tiene todos, eh. A ver, ¿te qué da? Shen. Redbat. Este que da. Shen Drops. Este da experiencia. Chess Mai. ¿Qué bien, eh? Tiempo. Daño 5.2. Bueno, este no. Este. Bien. Tiempo. Estamos ahí. Y si no nos comemos el coso. Bueno, me voy a falta lo que es el coso. Bien. A ver. Siguiente. Drop. Fua. Pero, ¿cuánto tiene el drop este pibe? 168. Me gustaría saber del drop, eh. ¿Cuánto tiene el drop? Paga un segundo. Ahí. No, esto no. Eh. ¿Cuánto tiene el drop este pibardo? Vamos a ver, eh. A ver. ¿Cuánto tiene el drop el pibardo? ¿Cuánto tiene el drop? Activamos. Pin, 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 pin. Time. Ahí va. No, perdón. Time no. ¿Qué pago? Eh. Drops. 9.54, amigo. Y eso le falta todavía. Este es el de drops. 2.7. El que uso yo es este. Hay otro mejor. Drops 5.1. El Dark Goku. Mirá. 9.59, amigo, de drops. Es una locura, eh. Y eso me parece que le falta todavía el aura. Creo que le falta el aura. El aura de drops. A ver. ¿Qué tenemos activado? Daño tiene. Drops. Ahí está. ¿Y este? 115. 112. Este tiene mejor. Bien. Eh. Un montón, amigos. Un montón de drops. Siguiente. A ver. ¿Qué sigue? Time suerte. Muy bueno para poder tener, eh. Hacer lo que es el bugardo. Bien. Eh. Full God. Para poder conseguir el Shen. Muy picado. Muy bueno. Eh. Gold DPS. Ok. Esto para conseguir más daño y monedas. Eh. DPS. A ver. Voy. Grim Rapper. ¿Es buena esta pasea Grim Rapper? Pregunta porque yo no la tengo, ¿no? True Demon King Shiny. Perdón. Sí. Eh. No. Grim. Encima es, eh. Lo tiene en Koso. ¿Cómo se llama? Limit Bracker. Bueno. Dos. Final Form. Y. Eh. Final Form. También. Ah. Este, amigos. Lo tiene en Fused. Bueno. 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 Bienvenido. Final Form. Y dos Final Form. Y tengo que hacer un True Demon King. No, no. Está picado. Está picado. Está picado. Y a ver. Los personajes. A ver. Eh. Wes. ¿Tienes videos de combinaciones de paseas divinas? Eh. Sí. Qué sé yo. Eh. Sí. Debe tener. Debe tener. Yo vi. Eh. A ver. En Volver. Especial. En Volver. Tiene los dos True Demon King. Final Form. Eh. Está muy picada la cuenta, eh. Pero top de mi abuela la pocha, eh. Top 3.000. Y no sé cuánto más, eh. Qué bien. A ver el Grimorio que tiene. Grimorio. Win Grimorio. Tiene este. Ok. Yo tenía el Aurora. Lo perdí. Tenía, amigos. El Aurora. Qué bien, amigos. Muy buena cuenta, eh. Ojalá yo pudiera tener todo esto. Eh. Full, 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 eh. El Grim Rapper. Amigos. Quiero saber si el Grim Rapper es bueno o es malo. Digamos. A ver. Debe ser bueno. Pero no la tengo. Porque ese debe ser de evento de. ¿Cómo se llama? Evento de. De Halloween, ¿no? ¿Habrá sido para el evento de Halloween o qué? No tengo idea. Pero bueno. Doble Snow. Muy bien, eh. Y pero tiene casi mil de drops, amigos. Es una locura. Es una locura, amigo. Work Spirit. Igual tiene, mira. Full Work Spirit, eh. Hay que hacer esto. Full Work Spirit. Igual la idea, amigos, es tener Snow Angel. Bueno. Ya lo vamos a tener. Eh. Amigos. Voy a verlo. Tenés, ¿no? West Immortal tenés. Bueno. Eh. Amigos. Eh. Buena cuenta. Bueno, no. O sea, repadísima cuenta de mi amigo West Immortal. Eh. Espero que les haya gustado lo que es el video. Ya saben. Pueden, amigos, pasar por el canal de mi amigo West Immortal. Suscribirse. Dejar un like. Eh. Pin, pum, pam. Eh. Y bueno, amigos. Nada. Eh. Un lanzar lo que es el. Ojo. Bueno. Se puede, amigos, unir lo que es el grupo de WhatsApp. Que ahí estamos muy picados. Los queremos. Ayúdios, guapos.